Buenos días con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Señor Jesús. Es un amanecer muy agradable, sobre todo porque lo primero que tengo en cuenta es recurrir a tu presencia. Gracias por este nuevo día. Hoy quiero llenarme de ti. Quiero llenarme de tu paz, de tu santidad, para vivir este día de tu pasión, de tu misericordia, de todo lo que eres tú. Dame mucha paciencia y tolerancia. Bien sabes que lo ocupo, pues sólo de esta manera podré afrontar las circunstancias que quieran apartarme de tu presencia. Podré afrontar aquellas cosas que pretendan acabar con la paz que tú has puesto en mi corazón. Señor Jesús, hoy me dispongo a vivir la vida y quiero vivirla a tu lado, junto a ti que eres la misma vida. Deseo que lo único que haya en mi corazón seas tú y el amor que tú tienes para todos. Te alabo y te bendigo porque siempre me ayudas en las dificultades, porque tu amor siempre está conmigo y no pierdo nunca las esperanzas. Amado Jesús, confío en tu palabra y sé que tú no pones en mí cargas que yo no puedo soportar. Todo lo puedo en ti, Señor, por tú eres mi fortaleza. Tomado de tu mano me agiganto, me siento grande. Los problemas se reducen, no me desvían ni me entretienen más de lo que deben. De tu mano soy capaz de pasar cualquier barrera y cualquier muro. Agarrado de ti me animo a seguir luchando porque sé que contigo siempre saldré adelante. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad con arpas de diez cuerdas y laudes sobre arpegio de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! El ignorante no los entiende ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán. Los malhechores serán dispersados. Pero a mí me dan la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo. Mis ojos despreciarán a mis enemigos. Mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera. Se alzará como un cedro del Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios del Señor. En la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Salmo 47 Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás mi aparte de ti. Amén.